¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy vengo a visitar mi primera clienta cuando yo empecé en este mundo de los llarderos. Mi primera clienta. Yo andaba trabajando más o menos por allá. Allá está una iglesia. Ahí en la esquina, detrás de esta escuela está una iglesia. Y yo andaba ahí trabajando pues de voluntario. Y esta señora consiguió mi número por medio de un conocido, de una persona que va de la misma iglesia que yo voy. Es que yo, cuando yo recién llegué aquí en Texas, yo voy a la iglesia. Entonces yo empecé a limpiar ahí en la iglesia. De vez en cuando venía a juntar hojas o cortar algunos pastos que venían ahí. Ni máquina tenía. Yo creo que una vez pedí una máquina prestada y un güiro prestado. No me acuerdo, pero la cosa fue después, compré un güiro. Y ahí andaba, ahí en el templo. Cortando. Entonces los que van a la iglesia, nosotros llamamos los hermanos. Entonces una de las hermanas que andaba ahí pues tenía mi número. Pero no sé cómo lo consiguió, por mi esposa creo. Entonces ella dio mi número a esta primera clienta. Y ella me llamó, me dijo si yo podía cortar de las ramas, si yo hacía ese trabajo. Pues claro, obviamente ni una vez había yo hecho ese trabajo. Y esa vez vine yo a verla y dije yo, sí, sí lo voy a cortar, va a ser 50 dólares. Y ese fue mi primer 50 dólares. Creo que en muchos videos he mencionado esto de mi primer cliente. Y que me, pues me pagó 50 dólares. Yo le cobré casi 50 dólares. Fueron dos horas creo que le dediqué a esos arbolitos con una tijera solamente. Y una escalera. Y una escalera que fue también, sí, fue prestada. No, fue prestada también. Y de aquí uno de los mismos miembros, de los que van a la misma iglesia. Ellos mismos me prestaron una escalera y me vine a hacer ese trabajo. Ahorita las voy a enseñar y voy a grabar videos de cómo hice yo ese trabajo. Voy a hacerlo casi de la misma manera con tijeritas. Bueno, voy a crear otras cositas que ya tengo en este momento. Pero ese momento cuando empecé solamente tenía una tijera. Compré una tijera pues para poder hacer ese trabajo. Así que vamos a hacerlo. A ver cómo nos va a ir. Esta es mi primera clienta. Y así lo tengo en mi teléfono. Mi primera clienta. Voy a cobrar lo mismo, 50 dólares. Si caes de trabajo cuesta unos 150, 200. Pero voy a cobrar lo mismo porque fue mi primera clienta. Y es un... Es como yo soy muy sentimental, hombre. Me llena de satisfacción. Me llena... Es mi primera clienta, pues. Tengo cariño a ella. Es una hispana. Es una señora. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a tocarle la puerta. Y cuando voy a empezar a trabajar, pues voy a grabar desde aquí hasta allá. Para no tomar mucho toma. Porque por respeto. Así que, vamos a darle. Bueno, pues ya pedí permiso a la señora. Y dijo que no hay ningún problema. Que voy a grabar el arbolito. Es más, voy a enseñarles cómo está este arbolito. Este arbolito tengo que cortarle la pura punta. Pura punta hasta allá. Y hasta allá. Siempre vengo a cortar esto. Esas ramitas. Así que, vamos a darle. Y aquí tengo mis herramientas ahorita. Como les digo, mi primer herramienta fue una de estas. Que, por cierto, la que usé en este lugar. No sé dónde se me perdió. Entonces, compré esta. Pero es la misma marca. Es igualita. Entonces, una de esta y una escalera con la que corté ahí. Pero ahorita traigo esta también, por si la ocupo. Traigo esta también, que la voy a ocupar ahorita para emparejar allá. Y estos dos, por si las ocupo, pues las tengo aquí. Por cualquier cosa, entonces, voy a tenerla ya lista. Entonces, primero, vamos a hacerla. La de abajo, primero, para emparejarla. ¡Suscríbete al canal! La de abajo, primero. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí tengo los, ahí tengo todo, en Tumtac está todo, mi primer cliente, mi primer cliente, esa viene la segunda cliente, pero el primer cliente en Tumtac, ahí los tengo, ahí está todo el mensaje y todo, porque lo tengo archivado, pero recuerdo que él me mandó a la dirección, era como más de 30, 35 minutos de donde vivo, o más bien como 40 minutos de donde yo vivía, y me fui, me fui con mi esposa, yo iba emocionado a cortar pasto de una propia primera casa, entonces, pero yo no tenía ningún, digamos, ninguna meta, nada, nomás empezaba así, nomás al azar, como se dice, y fue bien chistoso, fue bien chistoso, se puede decir chistoso, porque me fui a comprar mi máquina antes de ir a ese trabajo, me fui a comprar mi máquina, y le dije a mi esposa, mire, me está llegando cliente aquí, y yo no tengo máquina, o sea, imagínense, todavía ni tengo máquina, y ya me estaba llegando cliente, nomás tenía un, un guiro, y un guiro, entonces, con la, con la que estaba yo trabajando en la iglesia, de lo que estaba platicando hace rato, era una máquina prestada, y ni la verdad ni funcionaba esa máquina, pero, pero, ya después, pues, la regresé, entregue la máquina a su dueño, y, me fui a comprar mi máquina, una Honda, esa máquina lo llevé, en una nueva, nuevecita, lo llevé, y me fui a ese primer cliente de Tumtac, llegué, y le dije, sí, no era tan grande, era pequeña, dije, 40 dólares, me dijo, está bien, y empecé a cortar adelante, terminé de cortar adelante, me fui para atrás de la casa, y di como dos vueltas, en la casa, atrás de la casa, la máquina se apagó por completo, ya nunca prendió, y empezaba a liquear, o gotear, gasolina, abajo de una, de una, de una pieza que está abajo, no sé cómo se llama, es como abajo del filtro, es como abajo del carburador, empezó a gotear, gotear aceite, y ya nunca prendió la, la maquinita, entonces ya tuve que terminar con, con el huiro, con el huiro chiquitito que tenía, ese, ese, ese momento, y ya después terminando, el señor me pagó 40 dólares, y ya, ya, otra vez volví a la tienda, regresamos la máquina, y me dieron otra, la misma, es la misma, me dieron otra, no me cobraron nada, porque lo bueno que, que, que compré garantía, bueno, yo siempre compro garantía de las máquinas, cuando compro, siempre compro garantía de dos años, por cualquier cosa, otros no recomiendan comprar garantía, pero yo siempre compro garantía de las cosas, porque me ha pasado, se me ha dañado, y luego lo voy, y me dan, me dan otro, entonces, pues, ahí fue mi primera, mi primera, pues, mi primera casa, de lo que es la yarda, y lo que es el cliente, por medio de Tumtac, la segunda, casa que fue, se me descompuso la huira, allí ya no me descompuso la máquina, se me descompuso la huira, estoy contando porque ahorita me acuerdo de eso, no sé si lo dije en otro video, pero me acordé en este momento, que la primera, no, se me, se me dañó la máquina nuevecita, la segunda casa, la segunda cliente, se me descompuso el huiro, el huiro se, 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 se apagó, ya no prendió, ya nunca prendió, y un amigo me regaló dos huiras, una de esas que trae navaja para sacar la línea, y otra es que, pues, con el huiro normal, y me dijo, te doy esto, dices, tú nomás límpialo, y funcionan perfectamente bien, lo llevé para la casa, antes de eso, antes de que yo agarrara a mis primeros dos clientes, lo llevé para la casa, y lo tenía ahí en la casa, y ya después, cuando ya andaba en el segundo trabajo, en el segundo, con el segundo cliente, ya también mi esposa, mi esposa siempre estuvo conmigo, siempre andaba conmigo, porque todavía no teníamos, este, niños pequeños, entonces ella siempre estuvo conmigo ahí, siempre andaba conmigo apoyándome, ayudándome, ella es muy emprendedora, es muy lista para, para vender, es muy buena, entonces, con el segundo, con el segundo cliente, se me descompuso la huira, y le dije a mi esposa, vea, tráeme las máquinas que me regaló mi amigo, y fue, ella me las trajo, y yo andaba desesperado, y andaba desesperado, porque, ahora como, como corto las orillas, y ese tiempo era en febrero, ya a finales de febrero del año 2020, finales de febrero del año 2020, entonces le dije a mi esposa, tráeme las máquinas, y me trajo las máquinas, le eché gasolina, hice de todas, y las máquinas, nunca prendió, ahí tenía las tres huiras, no, ninguna prendió, luego, mi esposa, traía tarjetas, luego le dije a mi esposa, vamos, mejor voy a comprar uno, voy a comprar uno, uno, uno nuevo, y fui a la tienda, y compré uno nuevo, eso está en el video, en uno de los videos, está, creo que el video se llama, como cortar pastos muy alto, ahí está el video todavía, con un huiro, marca Rayobi, color verde, tenía fuerza, tenía fuerza, y con eso empecé a cortar, y cortar, no sé cuánto me duró, me duró, creo que, no me acuerdo, no creo que me haya durado un año, creo que fue un medio año que me duró, pero si funcionó, un tiempo me sacó mucho trabajo, ese huira, ese huira traía aceite aparte, tú le echas gasolina pura, y le echas un bote de aceite aparte, tiene otro bombita aparte, no lleva mixteada, es muy curiosa esa maquinita, entonces, y así, y así, empecé, empecé yo a agarrar otro cliente, y otro cliente, y así fui llenando mis días, de un cliente, todos los días, un cliente el lunes, otro cliente el martes, otro cliente el miércoles, el jueves, viernes, hasta el sábado, yo seguía trabajando la pintura, ya, ya, y después creo que pasaron un tiempo, y a los demás clientes que me llegaban, entonces ya los decía, ya los ponía yo el sábado, pero decía, tenía yo mucho pendiente, porque decía, yo, qué tal, si no me van a esperar, pero la mayoría me esperaron, por ejemplo, llegaba uno el lunes, yo decía, este, ¿crees que puedo hacerlo el sábado?, y muchos decían, sí, sí puedes, sí, te espero el sábado, entonces, yo los ponía yo en la lista, y así, los sábados se me fueron llenando, se me fueron llenando, entonces, pues, yo había pedido permiso para no trabajar más, entonces, ya después de sábado, ya empecé yo a agregar más clientes, ya los días viernes, entonces, ya pedí el día viernes libre a mi patrón, en ese tiempo, entonces, ya tenía los viernes y los sábados, ya la hacía, viernes, día completo, no trabajaba la pintura, martes, no, después lunes, martes, fíjoles y jueves, pero así, fue, fue, y fue llenando, fue llenando, todos estos clientes me estaban llegando por Tultac, obviamente, yo pagaba, yo pagaba entre 5 a 10 dólares máximo, en ese tiempo, ahorita ya está más, más caro, ahora más caro, pero así fue, cuando yo, este, empecé, esta historia lo he repetido, no sé cuántas veces, pero lo vuelvo a repetir otra vez, porque hay personas nuevas, que no conocen, pequeña historia, pues, así empecé a agarrar clientes y agarrar clientes, y, pues, hasta la fecha, aquí estamos, ya voy a cumplir 5 años, y voy a cumplir 5 años en el negocio, y vamos creciendo poco a poco. Así que, amigos, nos vemos en un próximo video, saludos, pásenle bien, este, todos los suscriptores nuevos que van llegando, muchísimas gracias, hay algunos de ustedes están suscritos a esto, a este canal, por algunos videos que he subido, de cómo usar una máquina, de cómo cortar pasto, de cómo cortar un arbusto, y otros van llegando, porque estoy hablando cómo ganar dinero, esto, cómo empezar un negocio, todo eso, por eso van llegando diferentes tipos de suscriptores, pero yo, de mi parte, se los agradezco mucho por estar aquí, por acompañarme, y les deseo todo lo mejor, y hasta un próximo video.